Dame cinco razones para que este 6 de diciembre, votando por los candidatos de nuestra revolución a la Asamblea Nacional, tengamos la victoria perfecta. Primera, que solamente los candidatos no nos visiten aquí, que no nos convoquen para acá, para el juego, sino que nos visiten en nuestra aldea, que es una aldea muy rejana, a tres o cuatro horas en camino. Segunda, la misión Vivienda Venezuela. Tercero, la misión del amor mayor. Cuarta, la misión de los hijos de Venezuela. Y quinto, por los hijos de la educación gratuita. Sistema Tachirense de Comunicación Popular, Antonio Moreno.